hola david cómo estás lo más bien gracias a dios gracias por estar aquí gracias a ti oye puede hablar un poco sobre ti y tu familia decirme tu nombre completo si tiene algún apodo david algarín el tercero o david emmanuel algarín mi familia como como de mi familia en casado tienes hijos y donde vives el casado hace 18 años tengo dos niñas vivo como 10 minutos de aquí y tu familia está en puerto rico todo el mundo ya se puede puerto rico todo el mundo ya tengo mi abuela está en florida mi hermana está en florida tengo mi abuelo estuvo en nueva york pero se fue para florida ahora tengo mi tía allá pero mi familia está por todo el lado de mi familia está nueva york tengo una tía nueva york dos días de nueva york sobre este y aquí pues en san antonio miro me casé con una los países de piedras negras méxico se me casé con mexicana y aquí nos quedamos en san antonio y en qué parte de puerto rico son ustedes de bayamón originalmente de bayamón jardines de caparra salimos de ahí porque las cosas se estaban poniendo malas supuestamente y de lo que vi cuando chiquito yo me fui a los cinco años o mi parte ha retirado en el army eso hizo mucho vio demasiado y no de combate y se retiró ya después de 27 años yo creo que y nos quedamos aquí en san antonio yo pensaba y para austin como artista pero a mí las cosas no fueron como nunca nunca van como uno piensa me quedé piensa en antonio y cuál es tu trabajo que te dedicas yo trabajo en un banco su trabajo desde los 23 años yo me metí en el banco porque fui para la escuela a mí me gradué con scholarship en arte y no fui un año en san antonio college y el otro año fui para northwest vista y pensaba que como una artista no necesitaba escuela porque cual todo el mundo es artista solo yo pensé no necesito ir para la escuela para ser el pista ya ya soy artista eso para qué necesito la escuela que fue un error digo yo ahora ya después de viejo sobre este no sé después de ahí pues me metí al banco balón a los 23 y ya voy a cumplir 41 este año si dios quiere el mes que viene y este es lo único que ha hecho trabajo para el banco y no sobre este de customer service hasta a mí haciendo reclamo a mí en el departamento de banco en línea y no gracias a dios por el idioma puede pagar más por el idioma son hablando español yo ayudó y no y mi papá estuvo bien fuerte en la casa si si nos cogía hablando español o en inglés disculpa como no podía hablar inglés se enfocaba bien fuerte y ahí mira aquí este que es lo que decía este te comentan americano aquí en esta casa no se habla inglés se habla español y gracias a dios hizo eso mismo porque eso ayudó en el futuro pero este no el banco que se yo no no sé por qué empecé a trabajar ahí que es pero es lo que hago ya que mencionaste la educación en algún grado académico fíjate la universidad eres autodidacta como cómo has aprendido lo que haces lo que hago de qué forma porque vamos a hablar del arte en específicamente ese cuadro que está atrás de ti lo hiciste tú esa pieza y esa autodidacta estudiaste cuenta un poco yo creo que fue un don dios me dio un don y pero primeramente antes de eso mi hermano él dibujaba él dibujaba y los caricaturas muñequitos así y dibujaba y yo siempre quería ser como él y no porque siendo el único otro varón y no era él y después mi papá y después yo tenía tres hermanas o cuatro mujeres con contando mi madre y mi papá y mi hermano sobre éste él era el primero y no y él tiene yo creo que tiene siete años más que yo ocho años más que yo soy yo siempre el primero que miraba sobre el mt algo y jugaba a pelotas o yo quería jugar pelotas dibujaba yo quería dibujar sobre él me empezó como yo lo voy a ir dibujando yo empecé a dibujar y después me acuerdo en el segundo grado vinimos aquí en santa en san antonio en el 87 y este en el segundo grado había un como antes no sé cómo se dice un certamen como un certamen una competencia una competencia de una competencia de arte de diciéndole no a las drogas y yo dibujé yo me acuerdo yo dibujé un chamaquito corriendo de otro que le estaba tratando de vender drogas y yo me acuerdo yo ni sabía qué carrizo era las drogas o era una maleta que se abrió y tenía drogas una pastilla y que se dio una no me acuerdo que un que dibujé para las drogas pero el tipo estaba corriendo y gané y yo me acuerdo esa llamada llamaron a mi mamá o llamaron a la casa y mira que la visita ganó ganó una competencia de arte que esto que lo otro que iban a tener algo en la escuela y no pensé nada de eso nada de eso pensé pero yo me acuerdo que mi otra hermanita yanira o casi una de las dos tenían un evento en la escuela que iban a cantar o lo que sea no sé y yo fui tanto el mundo fue yo fui pero éste yo me acuerdo que después que cantó catio yanira no me acuerdo cuál de las dos cantó o ahora vamos a decir quién ganó la competencia de esto que los otros y yo me acuerdo yo me acuerdo de esto yo competí en esto y después llamaron mi nombre soy yo tuve completamente sorprendido de eso sobre este me llamaron el nombre y yo me paré y fui ese yo que me dieron lo que sea like y a mí desde ahí desde ese momento ya empezó todo like oh snap yo dibujo oh man yo puedo ganar en esto man y de ahí empezó todo lo de lo del arte y desde ese momento para adelante me dediqué like oh yo soy artista mira yo 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 puedo ganar con esto yo puedo hacer esto que lo otro y desde ese momento nunca seguí para adelante sinceramente nunca nunca paré y no y después uno va aprendiendo ni no no va madurando que se yo se va poniendo viejo y no y ahí la vida la vida empieza que se yo estaba bien jovencito tenía seis años cuando siete años cuando eso pasó en el segundo grado eso empezó todo tiene alguna rutina diaria digamos cuando vas a pintar cuando vas para tu estudio lo tengas no sé si lo tiene en tu casa si lo tiene en otro lugar cómo te preparas para un día de pintar o de pintar eso sube y baja yo al momento a mí ha estado trabajando y no para el banco y ahora con el uber y pagando no no en sí deuda porque no no estamos en mucha deuda ni nada eso para llamarle una gran deuda pero los billets cuanta madre así este pero para pintar está por la mañana por la noche no por la noche definitivamente por la noche hay veces que si me decime posiblemente estoy libre pinto por el día pero casi siempre por la noche ya normalmente me gusta tomar algo yo antes fumaba marihuana ahora no tanto y no ha pasado si hoy estamos 14 14 no estoy seguro pues estamos a 13 a 13 esos son han pasado 60 y 73 días que no ha fumado así fumado antes eso era algo grande para mí digo yo como una manera de abrir la mente me ayudaba a abrir la mente eso fumaba un gallito una pipa o algo así en el estudio yo hice mi garaje hice el estudio gracias a dios mi esposa ella siempre y no supo que era artista eso me dio esa me dio esa libertad y no gracias por ella porque nunca me aguantó de ser artista siempre lo supo y siempre estaba así con la mano para arriba tú eres artista tú haz lo que quieres hacer con la arte y siempre me apoyaba ella siempre y hasta ahora me apoya con la arte a mí por eso estoy aquí ahora de esta manera y no estoy haciendo la entrevista y eso pero este tiene alguna camisa especial una ropa especial que usen cuando va a trabajar no depende a mí depende si hace calor aquí en texas pues sin camisa ahí pero no es algo que lo pienso que me voy a poner esto para hacer esto no lo que tenga puesto este lo que aprendí que que algún reguero trato de no tener mucho puesto porque daño la ropa los zapatos ha dañado muchas cosas con pintura encima y eso es tesoro y has tenido exposiciones recientes digamos en el pasado año reciente en el pasado año aquí en san antonio cada segundo sábado hay exposición en south flores una calle sal flores que ahí como se llama sacadería la galería tiene un número es un número y el número tiene que ver con con la calle en donde está y la dirección de la galería pero todo un cuadro de adentro el cuadro era un bork y un herbie dicen la gente o un volkswagen el vino fue mi primer carro sobre eso es algo bien significante que tengo yo en la mente siempre me encantan esos carros y es algo bien sencillo y no que yo siempre ha dibujado porque fue mi primer carro son eso fue y de hecho lo vendí conocí a un chamaco que tiene una galería de otra manera a otra no me acuerdo cómo exactamente lo conocí pero él era dj estaba haciendo música en un sitio y por instagram nos conectamos ahí yo estaba pintando un cuadro de tim duncan que es un bloqueo este jugaba blanco sexto para los santos spurs y ganó varios campeonatos con nosotros aquí y pensé que esté estoy en san antonio esto se va a vender eso vamos a dibujar a tim duncan agarrando la bola así y ese mismo imagen lo ha hecho varias veces y cada vez es un poco diferente pero pero la gente lo ve y yo quiero eso y vamos y lo es fácil de algún coleccionista que te haya pedido algo interesante como uno de esos eventos no algo que me viene a la mente inmediatamente y la gente cuando del momento que mucha gente sabe que eres artista o me puedes pintar mi abuela me puedes pintar mi tío que se murió me puedes pintar este pero normalmente gente que ya ha fallecido eso en la escuela muchas veces fue lo que pasaba en la escuela donde fui yo fui a john jay y teníamos mucha muchos embarazos en la escuela y no que fue hicimos record rompimos record de chamaquita embarazada a esa edad yo me acuerdo yo vendía lo que dibujaba los bebés recién nacido 50 50 dólares a todas las chamaquitas que estaban que tenían bebé oye yo puedo igual tu bebé o mi tía falleció esto que lo hago yo dibujo yo así empecé a hacer dinero en high school tenía como 14 15 y no de la escuela así de esa edad yo pintaba mucha gente mucha gente muerta después mucha gente que que y no eso era de memoria pintando la gente así que había fallecido me desanimó con eso porque a mí yo no quiero pintar eso yo yo quiero que tú compres mi cuadro que hice y no de mi terapia digo yo yo hice esto si te gusta comprar o si no pues no lo compre y a mí me encanta trabajar grande simplemente porque cuando 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 uno entra a un apartamento a un estudio o un restaurante si es una pieza bien grande es lo primero que uno ve y no es igual soy yo mi trabajo siempre me encanta hacerlo grande y cuando la gente me pide algo pequeño yo siempre o yo puedo hacer esto pero tengo que hacerlo de este tamaño y no porque a mí no es más fácil para hacerlo más grande así es mucho más fácil pero da más impacto eso y no tienes alguna colección específica ese cuadro sinceramente posiblemente tiene otra imagen por atrás de eso pero no me acuerdo y no ha hecho demasiado de muchos cuadros soy yo no sé originalmente no no sé que yo tenía en mente cuando hice el cuadro pero definitivamente sé que dice resiste el diablo y después él se va a ir y no sólo lo colorado de este cuadro es lo que dice resiste 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 down with your flip for me lo que yo me acuerdo aquí con un pedazo de una caja haciendo haciéndole así pero con el spray paint y esto fue obviamente un censo con spray paint y el otro fue con markers o todo es diferente pero yo me acuerdo y no es años años de trabajo en esta pieza solamente y lo escribí en el momento y yo me acuerdo una de una chamaquita que vi que estaba con los papás aunque que dice eso y yo le expliqué o eso dice lo que yo estoy sintiendo este momento soy yo me acuerdo la chamaquita era artista también y eso me lo mismo le dije mira tú lo que tú quieras tú lo pone no importa lo que uno siente tú con lo que quiere ponerla y es lo que me acuerdo de esta pieza y tiene alguna exposición futura o alguna colección futura que empieces trabajar al momento es puro comisión sobre este si alguien ve un cuadro por ejemplo yo recientemente esta semana bajé varias imágenes de cuadros que ya hice y la gente empieza puedes hacer esto puedes hacer esto soy me vino ya vino esta semana puse varios cuadros que ya que ya hice inmediatamente me llamó alguien o mi hermano le gusta de hecho puse el de tim dunkel que explique ya pero él me mandó otro todo tú puedes hacer este que viene con david robinson que otro que estaba con los spurs y yo sí pero como te explique pero tiene que ser de este tamaño sobre este ahí el próximo proyecto y no una comisión pero la comisión no es algo que con las comisiones así la gente te dice que es lo que quieren pero yo siempre le digo si yo puedo hacer esto pero va a ser de mi manera y no eso nunca es nunca hago lo que la gente espera y no siempre es algo diferente y es lo que me explican cuando le llegó el cuadro ojo guau yo no esperaba eso es tremendo y no son casi cuando un artista vende una pieza si el trabajo deja de ser suyo físicamente y pasa a ser propiedad legal del comprador este a su vez puede venderlo o revenderlo a un precio mucho mayor y hacer una ganancia monetaria sustancial sin darle nada al artista que inicialmente pintó la pieza crees que esto es justo para el artista que piensas sobre eso que las personas revendan la obra sin que tú ganes una regalía a perpetuidad digamos de la pieza yo sinceramente no no me ha venido esa esa situación de lo que yo sepa me entiendes o yo digo eso y si eso me pasa o vendo esto por cincuenta dólares y este tipo lo vende por cinco mil de ellos tú viniste eso por cinco mil no importa la cantidad no me siento yo bien conectado a una cantidad de dinero a mí por supuesto me encantaría y no vender un cuadro por 30 mil pero yo no siento yo siempre me he sentido que el precio de lo que yo estoy vendiendo depende en donde estoy eso si yo estoy en un museo y no en europa pues por supuesto le voy a poner un precio bien y no mundial hay un precio bien 30 mil dólares por este pero si estoy un segundo sábado en san antonio en esta galería pues no quiero unos 1200 dólares y si se venden se vende sino yo soy un artista eso es mi carrera hacer artista y hacer dinero para mi esposa mi familia para que coman para mí para la renta para la casa para lo que sea eso es la meta como un artista digo yo uno quiere ser no 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 siento que famoso pero quiere hacer de la vida de eso de lo que dios le dio mira tú me diste este don soy es la meta hacer eso y siempre yo creo que siempre ha sido mi meta es lo que quiero hacer yo quiero levantarme todos los días desayunar pintar todo el día y en mi trabajo eso es lo que yo quisiera yo veo diferente arte o diferentes artistas que que si pintan con lo que está pasando yo me siento de esta manera yo siento que esto no está bien y yo voy a pintar de esto yo no siento que yo soy un artista si yo pienso lo que pienso y mira ahí hablo con mi esposa de lo que pienso y esto que lo otro pero no siento que yo soy un artista de esa manera yo yo no puedo hacer si me dan la gana yo creo que voy a pintar algo de Donald Trump o lo que sea de este otro Joe Biden eso es fácil y no eso es fácil eso yo no soy a no no pintarte una opinión que se yo eso es se puede hacer pero no es algo que yo ¿no te considera un artista con compromiso social que pinta sobre lo que está pasando en la sociedad? no necesariamente no porque no sé por qué a mí uno no tiene control de mucho Yo trato de, qué sé yo, vivir la vida de... Oye, para terminar, me gustaría... Nosotros en Puerto Rico tenemos muchas frases, muchos refranes. ¿Hay algún refrán, alguna frase que te venga a la mente, que sea tu preferido, que tú digas, coño, esta frase me describe a mí o tal cosa? Chacho, mi mamá tiene tantas frases, no sé si yo lo puedo decir en cámara. Dilo que esto es... El papá de ella tenía, yo nunca lo conocía, él falleció cuando ella tenía, no sé, como 14 años o algo así. Yo no, el abuelo de ese lado yo nunca lo conocí, pero... Ah, esa madre mía tiene tantos dichos. Uno de ellos... Ay, qué feo. A mí no me... A mí no me... A mí no me lo meten mongo. A mí no me lo meten mongo. Este, ¿qué más dice? Hay tantos dichos. Pero no me vienen a la mente. Sí. Eso es bien típico de la isla, ¿verdad? De dichos populares y las frases. Hay demasiado, demasiado de mucho. Un milagro que no me vienen a la mente, pero ese es el primero que... Muy bien, muy bien. David, muchas gracias por estar conmigo aquí, por hablar de todos estos temas. De verdad que es bien interesante conocerte y conocer ese aspecto humano detrás del artista y un poquito también del artista, de por qué pintas y todo eso. Muchas gracias. Gracias. Claro. El placer es mío. ¿Tienes redes sociales, página web que quieras compartir conmigo? David All Green. David Algarín. Chacho, no. Lo digo David All Green porque así lo dicen los gringos. David All Green. ¿Tienes website? ¿Tienes website? ¿Un teco o algo así? Lo único que tengo es el Instagram que es D-A-H-V-E-E-D-E-A-L-L-G-R-E-E-N. Eso mismo. David All Green. Pero es lo único que tengo. El Facebook es lo mismo, digo yo. Pero, ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.